Hola, bienvenido a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y cuando escuchas mi nombre ya sabes que esto va dirigido a los gamers, y es que 10 años después de su lanzamiento en Xbox 360 y Playstation 3, Scott Pilgrim vs The World The Game regresa en una edición completa para las consolas de la generación actual, el título llegará esta temporada navideña para Xbox One, Playstation 4, Switch, Stadia y PC, incluye el juego completo además de los paquetes complementarios Kniveshow y Wallace Wells. Como todos los brotes de la franquicia de Scott Pilgrim, hasta ahora el juego es bastante fantástico, es un beat'em up de desplazamiento lateral en 2D que presenta a los personajes nerd, ridículos y fáciles de identificar en la serie de novelas gráficas de Brian Lee O'Malley, con muchos minijuegos musicales y ex malvados que destruir, detalló el sitio web en Gadget. Además, tiene una increíble banda sonora Shiptoon cortesía de Ana Managuchi, la versión actualizada incluye cooperativo local y en línea. El juego original solo estuvo disponible durante 4 años, hasta que se eliminó de las tiendas digitales en 2014, probablemente debido a problemas de licencia. En los años siguientes, sus fanáticos han insistido particularmente en que el juego regrese, y adivinen qué, regresará. Con la redacción de Arminda Rincón, yo me despido hasta la próxima, no sin antes recordarte que para más noticias, novedades, curiosidades y todo lo que es vanguardia en el mundo, suscríbete y activa las notificaciones para que estés al día, con Hormiga TV. ¡Gracias! ¡Gracias!